Seguimos con la ley de walkthrough, parte 3, hay que ir a Joey, al garaje de Joey, pues habrá que robar algún coche, este ya se que viene de aquí, ah, y tendré que ir a por vida, a ver si me acuerdo donde está el hospital, estaba cerca del garaje de Joey, o sea que no, no creo que me cueste mucho, hospital creo que estaba un poco lleno por aquí, ojo el manso en las cajas de cartón, que potencia tienen para detener el vehículo, aquí, mira que es bien, tu salud está marcada en naranja en la parte superior de la derecha, si, ya lo se, naranja muy raro ese color, cuando sea liquidado volverá al hospital más cercano, si, si, lo típico, lo que todos sabemos, y me roban el coche, me parece fenomenal, el taxi, me han robado, pues este taxi, agarro alambre, y ahí debería haber dos corazones, no hay dos corazones, no hay dos corazones, no digo la llamada de teléfono, será porque las horas que son, por eso no llaman a estas horas, a ver si me pone algún, no, no me pone traba, Bang Heist, Vale, me ha dicho que tengo que ir a robar un furgón lleno de dinero, o algo de eso y que para asustar a los que llevan el furgón tengo que golpearlo y así y de esa manera se bajan y me ha dicho que no tenemos todo el día pero a mí no me sale ningún marcador de tiempo ahí sale el marco con la flecha azul pues uy que ha sido eso avisan a la policía es la primera vez que veo en un gta que por golpear a otro vehículo que no sea de policía porque esto no es de policía o sea que por golpear a otro vehículo me persigue a la policía solo a los vehículos de policía es la primera vez que lo veo es por la misión simplemente por la misión venga hombre venga toma daño hay que hacer que tenga más daño venga toma dos estrellas ahora pues macho se están pasando un poquito ala que me gracias gracias por tu coche he dicho gracias por tu coche gracias por el coche he dicho hombre ya que se me escapa y todo bueno fuera sirena nada pues no ya está el coche de policía detrás joder eh 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 poli eh ya vale jajaja vamos no te puede quedar mucha vida jajaja pero te quieres bajar ya coño bajate te el vehículo ya está ya se ha bajado ya está ya se ha bajado y ahora si sobrevivo hasta hasta entrar bien he sobrevivido llevo la furgoneta al almacén ¿sabes? con la policía ahí persiguiendome coño es pesada eh se nota que es pesada va muy lento se nota que es pesada joder esto es lentitud y lo demás son tonterías ahora ahora que va más guiso eso sí lo bueno de que sea pesada es que se chocan contra mí y no me y no me detienen vale pues habrá que ir hasta donde nos señala el chaval creo que es aquí a izquierda si está abierto si es aquí a izquierda venga hombre poli de mierda se acabó ah pero hay que meterlo y todo pero la policía ya ha dejado de perseguirme voy de espaldas voy de espaldas 20.000 dólares 20.000 dólares ni más ni menos eh ni más ni menos que 20.000 dólares voy a tener que volver a por vida porque ha estado cerca de matarme y el pilo está ahí el burro quiere ofrecerte una oportunidad ve al teléfono público de Hepburn hey si quieres más información joder es que va bueno bien si va demasiado rápido también cuesta un poco hay un teléfono público por ahí y ese sí me lo han marcado no como el que está aquí al lado de Joey pero yo ahora no voy al teléfono público sino que voy a por vida espérate que creo que va por aquí y que la lleve está aquí el hospital sí correcto correcto alright está lloviendo vamos a seguir con el de Joey siempre que nos permita joder pero es que me han pagado 20.000 20.000 macho eh es el juego el que más dinero me han pagado así sin haber hecho demasiadas misiones las misiones o sea aquí están muy bien pagadas no sé para qué aquí no creo que haya tanta cosa de comprar hay que gastarse el dinero o sea aquí gastar no sé entonces vayas 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 tío no vayas 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 que necesita un buen vehículo, así que salga un poco más tarde, ¿ok? Mafia se llama el coche Bueno, me dice que vaya primero a Chinatown que tiene que hacer los negocios allí pues vamos a Chinatown que tiene que hacer unos negocios ahí Bueno, ya me he cargado un par de personitas así sin querer Ah, vamos a ver que nos cuentan por aquí Ahí se supone que es una tapadera donde lavan el dinero el dinero negro o que le están extorsionando porque lo del bate ¡Hostia! estoy con el chino, el huevo es una mojada de las triadas, que cabrones a ver si me persiguen las triadas Coño, esta venida no me suena mucho, ¿no? Ah, vale, sí, ya se pone pero no he pasado mucho por ahí en este sentido el cañón de esta dirección ¡Ahhh! ¡Nos! ¡Nos cabrones! y ya está, ¿no? y ya está, ¿no? no me puedo quejar, ¿no? de cómo pagan, ¿no? hay que me irse el buscador la UCI está disponible en el depósito es decir, que si voy a ahhh ahhh ¿cómo se llama? Amunation en Amunation puedo comprar la ¡Hostia! vale puedo comprar la metralleta ¿dónde estaba Amunation? vamos a ver, por aquí no por aquí no me he equivocado uff ah, vale, aquí, aquí estaba si es que no frena, no frena esto no frena armas qué problema hay gastarse el dinero en las armas los 800 dólares me da igual si es que me pagan aquí fenomenal supongo que si vuelvo a entrar podré comprar una noticia sí es un poco faena tener que entrar y salir todo el rato pero bueno el juego te hace de principio del siglo XXI creo que vas a hacer ahora otra vez busca algunos coches de seguridad cascados llévalos a nuestro garaje en el puerto de Portland coches de seguridad cascados no sé exactamente qué quería decir pero bueno vamos a continuar con Joey's Missions equipos aquí ya no subi hay ésta la cambie telefónica que tiene que ser de día se acumulan los coches de aquí, eh jaja Vamos a ver Me voy a subir solo para que se conserve este Ya está Para que se quede en la memoria del juego La mofeta muerta en el maletero Ah vale, este si me suena Esta si que la hice hace tiempo Pero bueno Este juego no me lo pasa nunca Tengo que ir a recoger un coche que llevo un cadáver En el maletero Y llevarlo a la tituladora de coches En el depósito Es decir, ¿cómo se llama? No es el depósito Es... Joder, ande que no acordarme ¿Cómo se llama? La... El depósito de coches cuando... Joder, que mala memoria tengo Dios El desguace, cojones El desguace La hostia Hay veces que me cuesta recordarme Osea, acordarme la palabra Que coche más pequeñito, ¿no? Son semanas foreld Y dice que estaban aquí Ah, estaban aquí no Están aquí Voy para allá arriba Está en el norte Que yo sepa está en el norte Y me están persiguiendo para tocarme las narices Tanta que también me toca un vehículo Me toca un vehículo veloz A ver Voy a tener que ayudarles A que su coche explote Porque si no Van a hacer que explote el mío Corre, corre, corre Lejos de él Lejos de él Sangre, eh Se ve el cadáver Han hecho que se vea el cadáver Se ve el cadáver Vaya tela Nooo Es que lo veo yendo por detrás Y si es más o menos por donde lo tengo Por eso he oído Así Tiendo en cuenta a donde voy Si puedo evitar pasar por el taller Para reparar el vehículo mejor Porque en total Se va a destruir Ahí se ve el cadáver Adiós Han conseguido que se vea el cadáver Vamos recto Hay que intentar Es que tienen un coche más veloz Por eso intento Ir Así Sin mucho obstáculo Ir deprisa Osea sin prisa pero sin pausa Me he pasado Vale Da la vuelta Ya está el otro alcanzándome Por este error que he cometido Vamos a ver Bonico Vamos para arriba A la izquierda Y aquí está Aquí está Si señor Si señor Ahora Fuera del vehículo Y tendré que ir a la máquina supongo Oh la máquina se encarga Vale, ya se ha encargado Aquí puedo Parcar en el área señalada Y salir de tu vehículo El vehículo será entonces triturado Es una cosa que solo está en este juego En ningún otro Grande foto que yo con... Osea por lo menos en los tres dimensiones Hay una trituradora de coches Y que funcione 10.000 dólares Misión superada Si señor No hay coches aquí para irme yo Nada, pues tendré que irme andando Ey, que ganitas Vamos a ver Ahí Al concesionario No sé si va a saltar esto No creo ser... No, no lo salta Se ha buggeado, ole Se me ha buggeado el personaje Muy bien Muy bien Me parece fenomenal ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Como no ha conseguido que me mate la policía Se me ha buggeado No puedo ni disparar ni nada Se me ha buggeado Me cago en la hostia No sé Como no busque el truco De... De suicidarme No sé que puedo hacer Dios Que tela Se me ha buggeado Nooo Cabrones Eh, tengo una escopeta No pienso... Prefiero perder las almas Y el dinero Joder macho Es que no puedo hacer nada Ni siquiera disparar para que venga la policía y me mate No, es que nada Uff, voy a tener que hacer el truco Si me acuerdo No sé si es que no funciona o qué Menudo bugge de mierda He tenido que hacer el truco de la policía Porque no me aparecía el truco de... O sea, no me funcionaba el truco de suicidarme Y he tenido que hacer de policía A ver si viene la policía A tocarme los huevos Y matarme Y de buggearme Mata coño, matame Hala, eso tío Seguid disparando Vosotros a la vuestra Que mancos que son, por favor Si por lo menos me de buggearse así Un disparo me de desbuggearse Pero es que no Que bien Venga, que si pesado Que te meto cuando... Venga, hambre Venga, sigue, sigue Ahí, eso, eso quería yo ver Ya está, desbuggeado seguro Liquidado Coño, la mierda el bug De los cojones Habrá que ir a por munición, ¿no? Es increíble Vale, es aquí Ah, si es que me quitan la munición Por culpa de... Un bugge He tenido que suicidarme Pero no me apetecía Cargar la partida Con lo que ya había hecho ¿Tú qué? ¿Te mueves o qué? Este tío que hace ahí en la entrada El zoom normal Si es que me provocas, eh O sale O te saco... Otro Joder, macho Este juego tiene lo suyo, eh Coño, es de la tienda Cómo se ha puesto Corre ¿Qué? ¿Tendría que pasar por el britán otra vez? Aunque bueno, mire de paso para ir al garaje de Joey Vamos a ver Vaya tela, tío Se ha cabreado mucho Pero es que macho, se está bloqueando la entrada el hijo puta ¿Qué quieres que haga? Otro coche Otro coche Venga, Joey Bueno, no, tío Vamos, al que quiere, a las que hagamos Este tío, Joey, nos da muchas misiones, por lo que veo, eh La vida La vida ¿Qué carrera va a ser, eh? Bien, escúchame Prende unas ruedas para la casa de la casa de St. Marks Y pague unos amigos de mis Están en la banca y necesitan un driver Dice mi palabra que eres el hombre Así que no nos dañe Prende a la banca por 4 o 5 o'clock No un minuto después Antes de las 5 en punto Creo que convendría buscar un vehículo de 4 4 puertas Y si puede ser mejor No una furgoneta Convendría buscar un coche de 4 puertas El Regina, ese que está ahí aparcado me puede, vale No, el Perennial Es Perennial, no Regina Es Perennial Este me puede servir Eso sí Si, si puedo encontrar uno más veloz De 4 puertas, mejor Esta si era más veloz Bueno Pero antes que de 2 puertas Este es este de aquí que viene del frente Eh, 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 ese coche me gusta Ese coche es veloz Tiene 4 puertas Y es de la mafia Hijo de puta Ahora Ahora Vale, esta es la parte que está como en obras Que no veo nada más que Que está cerrada Y la calle está hecha mierda No está en obras Toco el Claston Me vienen 3 tipos Vamos Vamos Al banco en la Javelia principal Main Main Ahí vení Atajamos Como la atajas Eh Las cajas mágicas estas Que te detienen De golpe Vale Vale, van a ser rápidos dice Se han abierto las puertas de forma extraña Osea Unas paredes Que no se puede abrir Se abren las puertas de forma extraña Esto es un videojuego así un poco extraño No se puede abrir No se puede abrir Cuidado Cuidado No se puede abrir la policía ahora ¿Pero es el trenito que puede ir? ¡Uepa! Pues ahora mismo van a ser 2 Ya son 2 Hala Vamos por 2 Uuuu Al mismo sitio Pues que misión más corta Fácil Porque claro, como yo no tengo que entrar al banco a atracar Ahí es donde está la facilidad Cosa que sí que ocurre Me cago en tu puta madre Poli Pesado Están haciendo un bloqueo eh Voy a ir a... a ver si puedo ir al taller A ver si lo encuentro Si lo encuentro Lo tengo que encontrar Si, vale Voy a ir al taller A perder a la policía A reparar el vehiculo también Lo voy a encontrar seguro Está por aquí cerca Está por aquí Lo voy a encontrar Olé, olé Aquí está Vamos por dentro Ya está, arreglado Otro color, sí, bueno, si este coche parece que solo existe el negro Además, el coche de la mafia tendrá que ser negro Las escaleras, perdón Las escaleras ahí, se notan los escalones Arreglado Los periódicos de Elvis aquí ya estaban Los de que se ha encontrado el zombie de Elvis Parece que Joey ya está Joey ya, hombre, ya hemos hecho bastante Parece que hemos terminado la misión de Joey, ¿no? Pues hasta aquí va a durar el vídeo Sí, o no Voy a empezar con el teléfono Este de aquí, no, el otro, el que hay al lado de donde estaba Joey Vamos a ver qué me dice Pero voy a hacer una y no sé si haré más Comportamiento un poco extraño del vehículo Aquí estaba la cabina Vamos a ver si suena Sigue suena Coño, la hostia Vamos a acercarnos El criminal Me dice que tengo que reunirme con un tío Que se ve que es banquero Tengo que secuestrarlo Y llevarlo hasta esta zona Y traerlo de vuelta Joder, ya empezamos con los bajones Mierda, estaba dentro del Joder, si es que Está dentro del edificio este Ay, que se cansa Claude Pues ahora voy a ir dentro del coche Ah, mierda Hombre Tanto cansarme para nada Coño, ¿dónde está el coche? ¿Dónde se entra? Para agarrar el coche ¿Qué manda cojones? ¿Cómo se entra ahí? Vaya tela Sí, sí, mi coche está dentro Bla, bla, bla Ah, coño Dar la vuelta a lo tonto A ver si por aquí se puede Bueno, da igual Aquí ya voy a abrir Total, sí, tiene que estar el coche ahí al lado Bueno, un paquete justo Así a lo tonto Cogí un paquete justo Vaya tela Un perennial De ahí reúnete con el director del banco Vamos a ver Ahora Ah, sí, el banco El mismo banco que acabo de atracar Ey, hola Yo soy el conductor de De los atracadores Sí, vamos a hacerle una Visita a la migueta Uy ¿Ya veréis? Vaya tela A ver qué sucede aquí Eh, no lo he visto entrar No he visto entrar Ahora, ahora Está dando una vuelta un poco extraña Llega el coche a la triturada Para eliminar las pruebas Evidencia Sal del coche y la grúa lo recogerá Sí, bueno Es que como ya ha hecho un domicil de eso Ya sé de qué va la cosa Al norte Eso es lo que suena con el Ahí está el perennial Ese que he dejado hace mucho rato Oh, Dios Que boquete Hace mucho rato Estaba ahí abandonado Uy Los bajones estos de FPS Al menos son ligeros No como el otro día Sal del coche Y se va A la puta Y se fue a la puta Aquí me subo A la farganeta El pony Eh, soy un pony Muy bonito Vamos a ver Que se triture Bueno, esta no está tan bien pagada Como otra No suena No No suena el El busca Y aquí se va a acabar este Esta parte Vamos a ver Hay que buscar ahora La casa Bueno, si la casa está marcada en el radar Por aquí abajo Vaya tela Eh La forma de rendizarse Era Su tracción nula O sea, su agarre cero Grip cero Dios Es que no me agarra Que si nada Esta furgoneta A poco El curso de velocidad Se queda sin tracción Bueno Esto es todo Por esta parte Y hasta la próxima Chicos El curso de velocidad